¿Qué es lo que se ha hecho en el Ecuador? Lo importante es su gente, esos hombres y mujeres trabajadores, luchadores, valientes, guerreros, amables, cálidos, hospitalarios y ratificar el compromiso del gobierno nacional, el compromiso del gobierno de la revolución ciudadana, del señor presidente de la república y el economista Rafael Correa Delgado para seguir trabajando, para seguir articulando acciones en conjunto. Bueno, gracias por la entrevista, la verdad que me siento muy contenta y agradecida por Dios por darme la oportunidad de compartir otro año más, otro año más de compartir las fiestas en nuestro canto Ventana. Muy bien, como usted lo dijo, Ventana es una cuna de hombres. El mensaje que puedo dar a este pueblo es que sigan trabajando por su progreso, sigan en unión y tengan la confianza que tienen unas fuerzas armadas y un ejército vencedor que estará siempre para apoyarles en todos los eventos y en todas las circunstancias que ustedes necesiten. ¿Qué tal? Bueno, hemos realizado un programa acorde a nuestra sociedad, a nuestra gente y queremos que celebren con nosotros todas estas festividades. El día de hoy tenemos programas especiales después del desfile para toda la juventud que venga y se divierta con grandes artistas nacionales. Saludamos a las autoridades que regentan este cantón en sus 63 años de vida de Ventana, a su gente trabajadora, a los estudiantes, a todos los docentes, a los representantes de instituciones que día a día ponen el trabajo fecundo y arduo para el desarrollo, el crecimiento social y el engrandecimiento del cantón Ventana. Ventana es una gente espectacular que hace, uno no le hace añorar la tierra donde ha nacido, uno se siente ventanese hasta donde la cepa y ordena, decía alguien, no, ciudad maravillosa que está cumpliendo sus 63 años y viva Ventana. Yo soy muy alegre de todo. ¿Qué le dice a Ventana en su universal? Que viva Ventana, que viva Ventana. Muy excelente todo este espectáculo, brindiendo homenaje al cantón Ventana en sus 63 años de cantonización. ¡Que viva Ventana! Bueno, magnífico, todos estamos aquí con un regocijado, contento, alegre de poder estar homenajeando a nuestro querido cantón en sus 63 años de vida. Que siempre hace sacar una sonrisa a la gente. Sí, así es, siempre, todas las veces. Aquí está el 6 de octubre también colaborando con este noble cantón Ventana. ¡Viva Ventana! Muy bien, con el desarrollo y la programación de todos los maestros y los estudiantes, estamos aquí presentes por los 63 años. Queremos felicitarle porque usted es el actual director de la escuela Real Mencia de Quito, pero también me gustaría que envío mensajes a los estudiantes que se emprendan estudiando, que sigan estudiando por el porvenir de nosotros. Así es, siempre el mensaje es igual para todo el estudiantado, esforzarse, participar, porque son muy activos aquí en la Universidad de Jaramillo. Muy bien, ¿qué te parece Ventana este año? El año pasado no era así. Bueno, cambió un poco, pero seguimos con el mismo cariño siempre. ¡Viva Ventana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ventana! ¡Que viva Ventana! ¿Cómo se dice? ¡Viva Ventana! ¡Viva Ventana! El colegio Humberto Morea, que deseamos muchos años para ver. Buenas tardes, aquí disfrutando del desfile, en las fiestas de Ventana. Muy bien, la veo muy guapa, muy hermosa a todas. ¿Qué mensaje le dice a Ventana hoy que está cumpliendo los 63 años de vida política? Muchos éxitos, que disfrute.